Let's see two more examples This is Rick If Rick No, no, this is Rick If Rick had studied harder He would have passed his exams ¿Cuál es la situación imaginaria? Had studied harder Había estudiado más duro O sea, si hubiera estudiado más ¿Cuál sería el resultado imaginario? He would have passed his exams ¿Y cuál sería la realidad de acuerdo a esto? Quiere decir, si es que hubiera estudiado más Entonces quiere decir que no estudió Él hubiera pasado sus exámenes Quiere decir que no pasó With if at the beginning Vamos a ver una oración igual pero volteada A ver, primero con would He wouldn't have been late Ese es el resultado de la situación He wouldn't have been late If he hadn't missed the bus Él no hubiera llegado tarde Si es que no hubiera perdido el bus Pero ¿Cuál es la realidad? Si perdió el bus Y llegó tarde Más o menos So, remember El resultado imaginario Siempre con would Would be afirmative Or negative And the imaginary situation You can write in afirmative Or negative Depends on you Depende de la oración que quieran hacer Puede ser los dos afirmativos O los dos negativos O si no Uno afirmativo Y el otro negativo Aquí pueden poner Hadn't O wouldn't Siempre y cuando la oración tenga sentido Ok, let's continue Here You have more examples Imaginary situation And the imaginary result Past perfect If I had seen her dog I wouldn't have let him go Recuerden que esto todo es imaginario Estamos hablando sobre el pasado Quiere decir que no sucedió esta situación Y tampoco tuvimos ese resultado Todos son sobresuposiciones If Tara had been free yesterday I would have invited her If it had rained yesterday Would you have stayed at home? Notice here you can write in interrogative form too If it had rained yesterday What would you have done? Just no question Information question Check the sentences If you have any doubts Si tienen alguna duda Hagan sus consultas Al grupo de Whatsapp Les voy a traducir la primera Si yo hubiera visto su perro No lo hubiera dejado ir Me refiero al perro Pero ¿Cuál sería la realidad? Que no vi el perro Por eso no lo dejé ir Ni siquiera lo vi So remember Imaginary situation Imaginary result Any questions to the Whatsapp group? No lo hubo No lo hubo No lo hubo Gracias.